Los mexicanos tenemos problemas sociales fuertes y nosotros consideramos que debemos de participar para resolverlos. Por lo que me encuentro con el compañero Alan Gutiérrez, a quien le vamos a analizar la siguiente entrevista. ¿Vive usted una vida en paz? No. ¿Por qué? Porque no he logrado nada para estar en paz y no busco en sueños. ¿Le gustaría que podíamos construir la Ciudad de Sueños? Sí. ¿Cuáles son las características principales de la Ciudad de Sueños? Realmente que nada, que haya justicia, honestidad por parte de las autoridades y se verán reflejadas en la sociedad. ¿Cómo deberían de participar los padres de familia en la construcción de la Ciudad de Sueños? Desde muy pequeños, ayudando a sus hijos, aconsejándolos, enseñándoles humildad, honestidad y todo lo demás. ¿Cómo deberían de participar los maestros? Reafirmando lo que le enseñan en su casa. Muchas veces dicen los maestros que eres lo que, cómo te educan en tu casa, eres lo que, cómo actúas aquí en la escuela. ¿Cómo deberían de participar los gobernantes en la construcción de la Ciudad de Sueños? Apoyando a la educación, dando más conferencias, etc. ¿Cómo deberían de participar los empresarios en la construcción de la Ciudad de Sueños? Apoyando más en eventos sociales, que hay que hacerlos en lugares de muy bajos recursos. ¿Cómo participarían los jóvenes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!